Somo las venas Cuando te recuerdo me pongo muy triste Esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Esta cumbia dice que te estoy queriendo Cuando te recuerdo me pongo muy triste Esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Esta cumbia dice que te estoy queriendo 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 Somos las nenas Y que sabor Lloro esta mala suerte Que me está matando Que me está matando Triste, triste y solitaria Sin padre ni madre Que curé mis penas Triste, triste y solitaria Sin padre ni madre Que curé mis penas Vivo triste y solitaria Porque te fuiste amor Porque Vivo solo en las cantinas Pediendo y sufriendo Mi cruel desventura Cielo Por qué me castigas Por qué no mitigas Este sufrimiento Cielo Por qué me castigas Por qué no mitigas Este sufrimiento Somos las nenas Somos las nenas